Mañana compadre. Ahora que llegaremos más o menos, fintado y sabemos por dónde van los tiros. a los goberles. Vamos a cantar una canita de cuple de los masoquistas. A ver. Que nosotros se los queremos dedicar a nuestros mayores. Rí al mam внутри. Rí y yo. A ver cómo sale los cuple. ¿Vale como sale los cuple, santa ya. ¿Vale? ¡Rosofa! Eeeeh... Vamos a cantar unos cuprecitos que se los queremos acá, de verdad, con todo nuestro corazón, a nuestros mayores, a el cuprecito. Gracias, gracias, guapo. No, no, tú no. Más mayores. Vamos a tirar tiritos antes. Tú no eres joven, pero no eres nuestro mayor. Estás en una dama tonta. Vamos a cantar unos cuprecitos que se los queremos dedicar en concreto a nuestras abuelitas. Porque nosotros tenemos una abuelita que, como todas las abuelitas, la pobre, se ha criado en otra época, viene de otra generación. Ella, el paso doble de antes, no podría entender la vida. Y las abuelas, hay que ser un poco más inánimo con ellas, porque de vez en cuando sueltan. Un pedazo. O yo no afecto a mi hija porque me gusta a las mujeres. Unas cosas brutales que hoy en día ya no se contemplan, pero que a las personas mayores se las perdonamos. A las personas mayores se las perdonamos porque están pobres. Porque están fáciles. Nooo. Son de otra época. Son de otra época. Son de otra época. Son de otra época, pero no las va a hacer cambiar ahora. Entonces, nosotros vamos a cantar unos cumplecitos de unas conversaciones que hemos tenido con nuestra abuela. Explícale tú, Arfasa, a este lo que es. Y que si creéis, si creéis que las cosas que nos dicen nuestra abuela son un bastinazo, perdonárselo porque es que es de otra época. No decimos nosotros. Aquí toda una trata, usa de otros protagonistas son personas de la tercera edad. Vaya mi abuelita, vaya la abuela usted ve. Hay abuelitos, hay abuelitos que van a mi gimnasio y en el vestuario, mientras me cambio yo, van con sus nabos, tela de largo y lacio, dándose paseí, cuarto de hora a mi alrededor, por mucho que yo lo evite, termino al final mirando y pienso cuál es la máquina que está ahí que estarán usando. Ahora entiendo que digan, siempre los periodistas, que los jóvenes no estamos a la altura de nuestros pensionistas. Si hay elecciones, veo con mi abuela siempre los resultados juntos en su sofá, pero el 10N reaccionó diferente cuando vio sonriendo a los de Gamilla, Santiago Pascal. Estaba la pobre mía, llorando a moco tendido, y yo le dije abuelita, ¿por qué me lloras, cariño mío? Eso es lo que he recordado, con una pena honda, de que ya no estaba esta y aquí se lo pasaría bomba. que habréis notado. Ya habréis notado que mi abuela es muy suya Entre otras cosas, dice de los de Vox Son unos rancios que tan solo farfullan Que este gobierno progre está rompiendo nuestra nación No tienen otro discurso, ni ahora ni en la campaña Decir como un papagayo se rompe España, se rompe España Por si al final se partiera, yo lo único que espero Que se empiece por el cuello de la espinosa de los coperos ¡Qué cosas tiene esta abuelita niña! ¡Qué disparate! Suelta ya con la edad Pues no me dijo hace dos o tres días Todos los hombres hoy mucho más guapos sin afeitar ¿Acaso no está más guapo con barba Pablo Casato? Y dime que con la barba Felipe Sexto no ha mejorado Pero aunque deje de vieja, siempre a todos la cara Al que mejor le queda, ayer a su duda no te he ganado Yo no pa' la derecha, pa' que después me chote ¡Más, más, más, más! Pa' que más o pizza, a ver si voy a secar a Ote ¡Bravo! ¡Gracias!